¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tienes canso para que fingir Todo el mundo cantando ¡Tiempame! Es el preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está doliendo Porque ya con ella no puedo vivir ¡Vamos! ...Los grandes findos ...Megnerales a la San Palen amarga Palen Matier Rubénes Guayarra 26 Cruque帖 yernisamo San hospital 不過 para losоки Colocados milagros Los mejores compositores que van a educar México En Estados Unidos Son ant well Unternehmen ¿Serán Diego Luis Elizabeth Mi caballo pobre, al igual que su güey, nunca esperaba que salieras tú. Tu vestido limpia en la ropa y portada, hacía un contraste muy poco común. A mi veinte años, yo tenía 15, sabía que me daba ser más duro. Y a la zona rígica, y los pobres diapositores, te pasaron bien en aquella noche. A ver compadre, mi caballo, a mi veinte años, a mi veinte años, con pobres diapositores, a mi veinte años, con pobres diapositores, me levanté tus dejas, pues que yo temía jamás para mí. ¡Suscríbete al canal! Con la Silvia Vargas, con la Copa José, con la Copa de Tejas, con la Copa de Tejas. ¡Vamos! Yo viví en un pueblo de José, después de la talé, y siempre he sido el rey de la iglesia de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo viví en un pueblo serio Juntos que de tres, si siempre ha sido el rey, me voy a ir todo a mí. Y no costó un brocho, vale un plago a la lotería que otro le pongo. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Y ser tan viejo como a ti lo quieres. Es mi barita, con tu botita, sin su cariño, mi amor prefieres. ¡Vamos a cantarlo a todos! Porque yo no sé quién sé, antes sabré, que siempre ha sido el rey, el rey de mi corona. ¡Vamos! Yaquil Galán. ¡Vamos! ¡Vamos!